Vamos a ver que trae Yajaira, Yajaira viene bien alegre, viene alegre. ¿Y eso, Yajaira? Me lo trajo William Coco. William Coco de Son Sonate. Me lo trajo. Qué bonito. ¿Y ese para el 15 de septiembre? No, ya mañana me lo pongo. No, no lo va a guardar para el 15 de septiembre. No, para qué, para qué, para qué, para qué, lo que tiene que poner ahí, le pone Yajaira. Eso, Yajaira, ¿cómo se siente usted de tener muchas personas de que la aprecian y le trae muchos regalos? Sí, van a venir el martes, le dije que yo vengo el martes. Van a venir con unos regalos que me mandan de allá también. Ahí tengo dos bailarines. Eso, ¿qué le quiere decir, Yajaira, a todo su público que la ama? No, 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 no. Todo mi público veo, mis fans de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, México, todas las partes. ¿Y el próximo mes para México? México, linda y querido. Eso. Un poco lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¿Y le va a mandar a cortar ese vestido o así se lo... yo lo veo? No, 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 un poquito le voy a subir la tierra. No, hombre, así está bueno, Yajaira, no lo arruine, así está bueno. Míraselo, a ver cómo le queda, póngaselo encima. No, póngaselo encima. No, hombre, así está bueno, mire, cabal, cabal le queda, ¿ves? Ahí está, que no le corten, no le vaya a cortar. Ahí, queridos suscriptores, pongan comentarios, digan si le corte, que le corte al vestido o no. Pongan por ahí su comentario, porque Yajaira le quiere cortar, le quiere cortar la mitad al vestidito que le han venido a regalar. Así que saludos especiales, gente linda, desde la Plaza Libertad, con Yajaira, la bailarina salvadoreña. Bailarina alegre ahí con su vestidito que le han venido a regalar, ¿verdad? Así que gracias a todas las personas que la aprecian y la aman, ¿verdad? Y le ponen palabras de aliento y, por supuesto, aman, ¿verdad? Y aprecian a la bailarina salvadoreña. Saludos, nos vemos en un próximo video.